¡Suscríbete al canal! Que en realidad es un mufe y no es un mufe, es una cosa rara que voy a explicar El plato se llama Nashi Champur, que viene a ser traducido algo así como arroz con mezcla Vamos, arroz con cosas, porque el arroz siempre va a estar en medio Ya sabéis que prácticamente en toda Asia, como ocurre también en mucha parte de América El arroz es básico, como para nosotros es el pan Y luego vienes aquí y se te van los ojos Porque además, entre que... bueno, no presumiré yo de que mi inglés sea el mejor del mundo Pero tampoco es que hablen mucho inglés ahora mismo en este restaurante, quizá en otros sí Y mi indonesio, pues está bastante oxidado Bueno, el caso, que voy a enseñar, ¿vale? todo lo que se puede ir eligiendo Aquí hay cosas que no se explican, ¿vale? ¿Sabría explicarme esta chica? ¡Hola! Ella sabría explicarme, pero me va a explicar en indonesio, entonces es complicado Pero hay cosas que sí que sé Por ejemplo, es una especie de caldo de pescado, que aquí está en las cabezas del bicho Y estos son como chipirones, como calamares en su tinta, pero su tinta no es la que conocemos nosotros, ¿vale? Esa negra es otra distinta Uy, estoy quemándome que paso la mano por encima de esta vela Aquí hay unas gambas con una salsa rarísima que voy a probar ahora mismo porque tengo el plato preparado Y luego aquí ya es la guerra Aquí, pues, puedes perder la visión de todo lo que hay Y aquí está, la chica, por ejemplo, esta que está pidiendo Lo que está haciendo, como yo he hecho hace un momento Que tú le vas diciendo, ponme de esto, ponme de esto otro Y de hecho, si os fijáis aquí, pone Touch the screen Tú toca con el dedo, aquí está Solamente usa tu dedo índice Entonces tú vas aquí, haces, quiero esto, quiero esto De esto, dos, tres, los que tú quieras, ¿no? Porque, por ejemplo, están estos pinchos de aquí Que tienen muy buena pinta Algunos son de cerdo, otros que creo que este es el que es de cangrejo Esto de aquí son huevos con salsa picante Pero picante del mismo infierno Evidentemente, pues, hay como tallarines Hay terrera en salsa Esto es pollo con algo que le han puesto por encima que no sé explicar Lo mismo que esto de aquí, que tampoco Pero bueno, la verdad que tiene todo muy buena pinta Y mi plato lo tengo por aquí Aquí que me lo estaban guardando Gracias Voy a colocarme por acá A ver Porque después de mucho investigar Y poco entender, en realidad Mi plato es esto, ¿vale? Está el arroz Que yo le he pedido frito Se puede pedir blanco Aunque, la verdad, no sé si me lo han puesto frito Me lo han puesto integral No sé He pedido los fideos Estos son patatas Que diría con bechamel Pero, obviamente, no son patatas con bechamel Y estos son los pinchos Que le voy a atacar al pincho Lo primero que El pincho en indonesio creo que se dice saté ¿Vale? Si no me equivoco, saté Debo decir Que este pincho Vale, sí Este es de cangrejo Tenía dudas No sabía lo que era Pero es de cangrejo Y lo que voy a hacer también Voy a probar el otro Que este es de cerdo Está un poco frío Las cosas como son Está muy bueno Pica un poquito Pero suficiente como para que yo no me muera Que yo el picante no lo tolero demasiado bien Y voy a probar las gambas Que tengo curiosidad Amigo Que está con toda la cáscara Bueno, pues lo voy a poner a limpiar aquí Mientras estoy grabando ¿Os acordáis que he dicho que picaba un poquito Pero que se toleraba? Se tolera regular Bueno, bueno Lo que voy a hacer es probar Voy a dejar la gamba Voy a probar la salsita Esta roja que tiene la gamba ¿Vale? A ver cómo sabe Es como salsa de gambas dirías Muy rica, muy rica Y me da curiosidad La patata con bechamel Tiene un sabor como de pescado de fondo Bueno, en fin Aquí estamos Bueno, decía yo que se llena Mira si se llena Todo el mundo Viviendo amontonado La mesa es por aquí Tiene familias enteras Y lo más importante de todo esto El precio aproximadamente Puede oscilar en función de lo que te eches Más o menos entre 25.000 Y 50.000 Quizá a veces Si te pasas mucho cargo en la cantidad 60.000 rupias indonesas Esto Traducido Ya sé que te puedes poner un plato Que te caes de culo Un plato como este No, más grande todavía Por muy poquito más O justo, justo Por dos euros Así que vamos Hoy más que nunca Dime eso de Agur Y que viva lo gratis Agur